¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Santos y por el puro placer de informarle, estoy aquí, en Punto y Com. Todavía no empiezan las elecciones a gobernador y ya están... Haciéndole las maletas a Rubén Moreira salieron varios candidatos. ¡Comenzamos! ¡Espérense! Todavía no termina la administración de Rubén Moreira, ni siquiera empieza la época de campañas y ya existen candidatos. Unos se destaparon, otros se rumora, pero aquí está la lista. Gerardo García, alcalde de Monclova. Guillermo Anaya, líder panista. Isidro López Villarreal, alcalde de Saltillo. Esther Quintana, militante panista. Jericó Abramo Mazo, diputado federal del PRI. Además de Armando Guadiana, empresario. Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón. Evaristo Lenín Pérez, alcalde de Ciudad Acuña. La PRIista Hilda Flores Escalera. El renegado y recién renunciado del PRI, Noé Garza Flores. Más los que se acumulen en la semana. ¿Usted? ¿A quién le va? Déjenos su comentario. Hola, yo soy el oso Rosco y te platico el oso de la semana, que lo hizo Jorge Dávila Peña, presidente municipal de Parras, Coahuila. Cuando fue el blanco de las críticas en las redes sociales, tras difundirse un video donde se aprecia, en presunto estado de ebriedad, dando el grito de independencia, la pasada noche del 15 de septiembre. ¡Viva León Ravicario! ¡Viva! ¡Viva Don Mamariano Abasolo! ¡Viva! ¡Viva nuestra mamá de la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Sin embargo, el peor oso lo cometió al tratar de explicar a los medios la situación a través de un boletín. La iluminación y el equipo de sonido son los que lo hicieron ver borracho. ¡A la mamadre! ¡Qué oso! ¡Borracho! ¡Vienes borracho! No, Rizka, te aseguro que no vengo, no, no vengo borracho. Vengo de tomar café con mi mamadre. ¡Tienes muy borracho! No, mi vida, ese es un problema de iluminación. ¡Descarado! ¡Qué oso! Tráfico, trabajo, tu jefe gritón, estrés total. Me siento en paz cuando disfruto de un buen café. Una mujer es detenida en Echibino, Galera, en Saltillo. Fue esposada de un pie, por supuestamente, robo de mercancía. Ella asegura que no robó nada. Sin embargo, lo cuestionable es la forma en la que se le trata a la mujer, a quien finalmente le quitan las esposas. Liliana Cardona escribió un mensaje a Isidro López Villarreal a través de Facebook. Indignada le indica que un policía municipal de manera arbitraria entró a la cochera de su casa para quitarle una de las placas y dejarle una multa a las 11 de la noche. Cual vil ladrón en propiedad privada. Aunque en la multa se miente al asegurar que se hizo en la banqueta, Cardona reconoce que tiene fotomultas. Pero esas no son maneras. Prácticamente entraron a su casa. Después de que un chofer de la Ruta 7A intentara ganarle al tren de manera imprudente y fuera impactado por este, resultando 20 personas lesionadas, Graciela Rodríguez Gaitán le lanza cuestionamientos al alcalde Isidro López a través de Twitter. ¿Qué pasó, Isidro? No que si incumplían se les iba a retirar el premio del aumento, entre otras cosas. No han cumplido en lo del horario ampliado y eso es solo una parte de lo mal que sigue el transporte en nuestra ciudad. Así escribe la usuaria de Twitter. Un amigo te informa y te divierte. Contigo no tenemos delirio de persecución. Síguenos, nos encanta que nos des click. Y nos encanta que nos visites en nuestra casa. Miles de personas se enterarán de tu producto o servicio a través de SOS, la señal de Saltillo. SOS Televisión, de Saltillo para el mundo. Anúnciate en nuestros programas. Llama al 844-764-4197. El canal de tu red social. Hola, soy su amigo Freso Man, el único superhéroe que no es Naco. Y les voy a presentar la sección del licuado de fresa. Que es la de espectáculos, güey. Ya se dio el apagón analógico en Nuevo León. Y esto repercuteó en Guahuila, güey. Pues quienes no tienen una pantalla de plasma como yo, en mi humilde residencia, ¿verdad? Pues acaban de perder en su programación los canales 2 de Monterrey, Multimedios y el canal de las estrellas. Desde este 24 de septiembre, güey. Se ven puras burbujitas de... O sea, gelón. Viéndolo por el lado amable y así. Pues gracias a Dios, porque así ya no verán el mugrero de programa que hace Mario Besares todas las tardes, güey. O el ridículo teatro que monta la disque señorita Laura Bosso. Además de la bola de telenovelas enajenantes que solo dañan el cerebro. Ahora solo queda ver Big Brother por Canal 5. Con la rete cirugiada de la micha. O a Soriano por RCG. A Toño Moreno por Azteca. Y a Caldito Aguilar. Por el canal de Televisa Saltillo. No, pues... Pues mejor al Caldito Aguilar, no, güey. De perdida de los haraperazos están divertidos. Que fega, les arrimaron a los que no tienen pantalla, la neta. Su única opción de entretenimiento es la televisión tradicional. Misma que está destinada a la extinción. El último día del 2015, güey. Y eso no está cool, güey. Neta no. En esta nueva entrega de Hotel Transilvania parece que todo está patas arriba en la estancia de los monstruos. Ya que la férrea política que llevaba a cabo Drácula de admitir en el hotel solamente a monstruos está cambiando. Ahora se han abierto las puertas para todos aquellos humanos que quieren disfrutar de una estancia en el Hotel Transilvania. Sin embargo, Drácula está realmente preocupado por su sobrino Dennis. Que es medio humano y medio vampiro, pero... Pues no muestra signos de ser esto último. ¿Qué dice la crítica? Que sus productores lograron mejorar la fórmula del primer film. Ya que la receta tiene el justo equilibrio entre el humor ridículo, pequeños sustos y una ternura que nunca llega a empalagar. En cines de toda la República Mexicana, esto es La Claqueta. Hola, mi nombre es Eduardo Santos y soy protagonista de la web novela Pan de Pulque. Te invito a verla. Me acompañan Gregorio Martínez, Sakura Moto, Carla Hernández y Javier Dalila. Una historia con sabor. Pan de Pulque. Solo por SOS Televisión. El canal de tu red social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!